Loquitos, los saludo desde Santa Marta, parceros, también conocido como la Perla de América. Y les traigo un súper recomendado, nos estamos hospedando en un hostal que se llama Musa Paradisiaca. Parceros, este lugar se lo súper recomiendo porque es el sitio perfecto para que ustedes vengan a descansar, la pasen bueno, es súper central, queda intermedio entre el centro histórico de Santa Marta y El Rodadero, esa famosa playa El Rodadero, súper turística. Y lojito, lo mejor de todo es que ustedes acá pueden traer su mercadito, cocinar, pasarla bueno, tiene una piscinita sabrosa, buena música y lo mejor de todo, conocer personas de todos los lugares, de diferentes países, de aquí de Colombia. Lo mejor de todo es el intercambio cultural. Así que les quiero mostrar un poquito de este lugar y pégense en la rodadita de acá a Santa Marta, a este hostal. Yo me vine por acá con mi familia, parceros, y me atendieron súper bien, las instalaciones están súper cómodas y aparte de eso, los precios son asequibles, parceros. ¿Por qué no pongo precios? Porque de pronto cuando ustedes vean este video, ya han pasado algunos meses, hayan cambiado y demás. Por acá les dejo sus redes sociales, su número de contacto para que los llamen, para que ustedes reserven y no se pierdan esta belleza del lugar. Y no se pierdan su paso por Santa Marta en el Bactalena. Esta es la vida que merecemos a ustedes.